Ya supe todo y ya puedes marcharte Esto ya es mucho y no puedo perdonarte Vete con ella o quien sea, no me importa Pero no vuelvas más aquí, ya no, ya no Y si me llamas ya no estaré dispuesta Y si me escribes ya no esperes respuesta Y tus regalos todos te los devuelvo Porque no quiero nada de ti, ya no, ya no Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te viera Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Y mis amigas me lo dijeron Que a tu cariño jamás serías sincero Pues hoy lo creo, viendo entre sus brazos Ya no te quiero ver, ya no, ya no Y estos labios ya no serán tuyos Será mi amor solo un golpe a tu orgullo Y si me abrazo será solo en sueños Porque ya no te quiero aquí, ya no, ya no Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te viera Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero, ya no, ya no Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor, que un día te viera Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya te me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Que aquí no habrá corazón, que te entregues tu amor A la hora que quieras, ya no tendrás mi pasión Dile adiós al calor Que un día te viera Y a ti me puedes ir, no hay más que discutir Ya no te quiero Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no